Atención, esto que vas a ver a continuación es un mod, una modificación o conversión total de un videojuego, precisa de un juego para funcionar, probablemente comercial. El contenido adicional proporcionado por el mod es totalmente gratuito, ya que está hecho por uno o más jugadores para el disfrute de la comunidad del juego. ¿Qué pasa jugones? Bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo episodio de The Great War aquí en España, contra el mundo, pero en la Primera Guerra Mundial, sí señor, nos han invadido los franceses y los ingleses, están por todas partes, madre mía, ingleses y franceses everywhere, pero por lo menos hemos conquistado Portugal, algo es algo, vamos a ver si podemos ya meterle los impuestos, uy, uy, por poco, por poco no podemos, pero, bueno, quizás habrá que seguir pacificando eso un tiempo más y luego ya en el futuro, pues, volver a meterle caña. Pero bien, tenemos nuevas tropas y podemos enviarlas al combate. Mientras tanto, sin embargo, vamos a pillarnos más tropas todavía, eso es, ahí va por lo menos una nueva, y vamos a enviar a toda esta infantería de élite, porque es que es de élite, es de élite, está hecha en un lugar con unos barracones absolutamente cojonudos, tienen un general cojonudo, y hay, bueno, pues, cuatro milidades de guardia real, o sea, si esto no gana, ¿qué gana, no? Venga, vamos a por ello. A ver, tú, ejército francés, no, vamos a reconquistar Pamplona lo primero. Ahí está, sale el ejército de Madrid, es nuestra esperanza, y va en ferrocarril hasta la zona del contrario. Muy bien, vamos a por ello, vamos a defender toda esta zona, y todavía no hemos perdido Cataluña, a ver, seguimos ahí, lo que pasa es que la cosa está muy jodida. Vamos a ver qué tal. Uy, va, nos queda sobre todo solo milicia, vamos a ver si se recompone un poco o algo, pero está a fugue de la cosa. Yo creo que podría, por lo menos, cargarme sus cañones, con un algo que ideé en el episodio anterior, que es simplemente mantener la formación desde el frente, y luego meter al general a caballo a toda hostia por detrás, y cargarme a sus cañones. Bueno, vamos a ver qué tal. Sí, pero todavía habrá que esperar un turno más para verlo. Bueno, estamos en diciembre tardío de 1915, vamos a pasar a 1916. Vamos a ver qué tal va esto. Turno de Francia, turno de Francia. Si nos ataca, ahí está, tendremos batallita, y una batallita de las buenas. Creo que el ejército francés se compone de mucha caballería, así que creo que podremos meterle bastante bien. A ver, tiene... Ah, pues no, creo que la caballería ya se la debí de fusilar la partida anterior. Tiene mucha infantería, pero es infantería peor que la... Y así esta batalla la vamos a ganar. Por Dios, sí, la primera victoria de España. Bueno, a ver, hemos tenido la victoria contra Portugal, pero necesitamos una victoria importante contra Francia e Inglaterra. Es cierto que hemos hecho batallas fabulosas, que con milicia o muy pocos hombres, hemos conseguido meter unas palizas increíbles a pesar de perder. Pero necesitamos ganar, destrozar ejércitos, seguir adelante, y conseguirle una buena victoria aquí a España. Bien, pues tenemos aquí a este general en combate, y a no sé cuántas unidades que las vamos a poner ya en modo de infantería ligera. Vamos a alargarlo todo lo máximo posible, es lo que siempre hay que hacer aquí en esta modificación, no hay otra. Y luego, en cuanto comience la batalla, a toda hostia al otro lado. Venga, ¿estamos preparados? Sí. Venga, a por ellos, a por ellos, vamos, 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 corriendo, ya, rápido, ya estáis tardando. Abajo a la izquierda veréis que el azul no es tan grande como el rojo, porque la inteligencia artificial supone que la artillería es una gran ventaja, mucho mayor que la infantería. Y es cierto, el enemigo nos gana, tiene ventaja estratégica con esos cañones, pero no tiene más, o sea, yo tengo más infantería que él, y es cierto, él tiene más variedad, tiene caballería, tiene artillería, y tiene una infantería que, hombre, no es poca cosa, pero desde luego yo tengo más infantería y encima muy, muy veterana. Tengo a la guardia real, que tiene 4 de veteranía y encima es guardia real, o sea, están dopadísimos, dopadísimos. Así que espero una importante victoria con esto. No sé por qué ahora de repente ha descendido la franja azul, con lo cual nos quedamos aún peor que antes, pero bueno, vamos a por ellos, vamos a intentar hacer una buena pinta, vamos a aprovechar. Ahí estamos, venga, rapidito, vamos a cogerles bien. Todos los latinoamericanos que me estéis oyendo, no me refiero al coger de garchar, sino al coger de simplemente pillarle por un lado y tasca, tasca, ¿no? La verdad es que al final le voy a joder bien y le voy a dar tras, tras, por detrás, pero vamos a tener que verlo de una manera un poco más danificada. Bien, ya le he cogido a por los flancos. Esto huele a victoria. No hemos empezado ya y huele a victoria. ¡Cómo están reventando aquí estos infanterías con grinta y dónde está aquí la élite? La élite está por aquí. Está un poco entremezclada entre todo, ¿no? Bueno, aquí tenemos a la élite, a la guardia real. ¡Venga, dale, hechiza! Que si que soy yo, tienen una moral superior, son mejores en combate cuerpo a cuerpo y bueno, dispararán con los monterías. ¡Señor, señor! ¡Atacan a nuestro general! ¡Oh, mierda, mierda, mierda! ¡Que atacan a nuestro general! Bueno, voy a tenerle dando vueltas por lo menos para que no le puedan impactar. Estos son unos cabrones, o sea, son como en la inteligencia... Digo, bueno, no, inteligencia artificial, no. Como los jugadores del multijugador que intentan dar con los cañones al general para desmoralizar a todo el ejército. Pero les está saliendo más la cosa. Fijaos cómo están recibiendo aquí a estos franceses. ¡Increíble! ¡Aquí España no se deja doblegar! ¡Eso es! ¡No se doblega! ¡Sí, señor! ¡Vamos a meter una buena panza a Francia! Están perdiendo por todos los frentes y esta batalla no la van a dar. Poco a poco se debería de reajustar la barra de batalla. Les estábamos haciendo muchísima pupa a esos franceses. ¡Dale, chicha! ¡Dale, chicha! ¡Vamos a España! ¡Un like por esto! ¡Menuda batalla nos está saliendo! ¡Qué buen ejército! ¡Este es castellano! O sea, en Pamplona han resistido un montón. Con cuatro unidades me he cargado a medio ejército. Luego, en Cataluña han resistido a las milicias un montón. Pero este es el ejército que va a ganar las batallas. Y va a salvar al resto de España y, de hecho, va a conseguir nuevas victorias contra Francia penetrando en su propio territorio. ¡Y pedazo de ejército! ¡Oye, que son cinco, once unidades! En total, si no contamos al general. Bueno, vamos a aguantar aquí en la posición. Tenemos la ventaja. Ahí está. Seguid dándole caña. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ahí! Quiero ver cómo dispara ahí. Están aquí un poco haciendo el moñar. ¡Coño, que se está huyendo aquí en el flanco derecho! En fin, vamos a seguir avanzando. Tenemos que estrechar el traco. Vamos a aumentar aquí la presión, metiéndonos un poco más. Y aquí, que estaban huyendo, vamos a hacer la pinta de una manera totalmente exagerada. ¡Venga, a correr! Esto es la victoria. Hay que ganar, tía. Tenemos que ir a por esos cañones enemigos y a por todo lo que haya en medio. ¿Dónde están los cañones, por cierto? No los veo. No sé si estarán tremendamente lejos o habrán huido ya o qué demonios. ¡Ahí están aquí, metidos en el despedido bosque! Bueno, pues vamos a tener que rodear por el maldito bosque. Se han hecho ahí un búnker entre árboles. Muy curioso el tema. Se está sufriendo aquí esta unidad de la Guardia Real, pero hoy al final está manteniendo el terreno. Bien, bien. Recupera su moral muy rápido. ¡Qué bien, qué bien! Y con esto, estas unidades se volverán más veteranas. Así que, estupendo. ¡Venga, a correr! ¡A correr! Vamos a hacerles una buena pinta a todos estos. ¡Venga, rápido, 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 rápido! ¿A qué estáis esperando? ¡Dadle chicha! ¡Vamos, maestro! Ahí estamos. Bien. Pues, le estamos metiendo una paliza bastante increíble. Le está cayendo una que, vamos, yo no quisiera estar entre estas pilas. Un rodeo absolutamente bestial. Pues, tomad ahí. Tenéis. Comisión. Blobo español. Un like por ese blobo español. Muy bien. Pues, vamos a ver por aquí a la derecha. ¿Qué pasa esto? Bien, ¿no? Bien, bien, bien la paliza. Sí, ya por fin, por fin. Empieza la interna por ahora en el bando francés. Y se empiezan a retirar. Ya esto va a ser unos tras otros, ¿no? Y aquí, como que abandonarán los cañones. Porque, fijaos, tiene aquí estos morteros o cañones. Así es, hobbiters. Pero, nada, huyen, huyen, huyen. Eso es. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de mis putas tierras! Esto es un pueblo español. Vámonos. Ahí está. Solo queda un poco a la derecha. Veamos. Tremenda victoria que hemos conseguido con bajas mínimas. Eso sí, es curioso que la mayor parte de las bajas se la ha llevado la Guardia Real. Pero ha funcionado muy bien el tema. Desde luego una infantería que merece la pena. A ver si dentro de poco podemos terminar de pacificar Portugal. Y ya con eso, bueno, pues podemos utilizar esa pasta para seguir avanzando y pillando nuevas mejoras para las ciudades. Mejorar todo un poco. Y, bueno, pillar todavía más ejército. En cantidades. Y, bueno, pues aquí ya si Francia se retira no queda nada. Pero, bueno, sí. Queda aquí una unidad de artillería. ¡Venga, qué demonios! ¡A por ellos! ¡A la carga! ¡Una carga épica! ¡Venga! Ahí está. Vamos a tomar las posiciones enemigas. Ya a la carga. Espero que con esto ya decaiga la moral enemiga por completo. Y esperemos que no pillen aquí cartuchos de metralla. ¡Toma ya, toma ya! Ataque por el flanco. Se desecha todo encima. No van a poder defenderse de esto. ¡Lo siento, Franchutes! ¡Vamos con la mayoreta! ¡Quedaosla! ¡Toma ya! Ya está. Ya está. Cae la moral. Cae la moral de los franceses. Solo nos queda avanzar un poco más por este lado. Venga, corriendo. Porque se han regrupado aquí unas cuantas unidades francesas. Pero bueno, aquí hemos terminado rapidísimo con estas unidades de Francia. De estas dotaciones de artillería. Así que nada, venga. Vamos a la carga. Vamos a acabar con todos estos. Un par de disparos no nos van a hacer nada. ¡A por ellos! ¡A la carga! Es el momento final. Estamos asaltando las trincheras francesas. Estas posiciones defensivas que se han montado. Nada, nada, nada. Fuera, fuera, fuera. Vais a probar el músculo español. Y el acero. Ahí está. Eso de... Vais a probar el músculo español ha sonado como muy gay. Vais a probar el acero suena mucho más épico. Sí. Venga, ahí. Toma, toma, toma. Ahí está. Y terminamos, Matralla, con una victoria heroica para España. Excelente. Contra todo pronóstico, contra esa artillería y todo, hemos conseguido una victoria impecable. Hemos perdido a 300... No, espera un momento. Ah, no, vale. Hemos perdido a 481. Y el enemigo a 1.351. Excelente. A la mierda ese ejército. Se va de aquí. Ya podremos incluso jugar en modo automático cargándonos a esas tropas. Aunque, bueno, no sé. Si le queda algún cañón todavía puede que nos lo ponga en nuestra contra. Pero de cualquier forma, vamos de cabeza a por Pamplona, a Navarra. Lo que va a ser jodido es que van a tener ahora las milicias de parte. Va a ser muy curioso. Pero bueno, vamos a verlo. Vamos a por ellos. Toma, palizón, palizón. A por Navarra, Pamplona. Fijaos que Pamplona da casi la misma pasta que Lisboa. O sea, la he mejorado mucho. Y Portugal... Digo, Portugal. Y aquí Cataluña también. Vamos a ver, de hecho, cómo va Lisboa. Está contentita. Pero de momento no lo suficiente como para quitarle aquí esta exención de impuestos. Bien, pues ya hemos atacado aquí. Y solo falta esperar los turnos cuatro para que se rinda la ciudad y vuelva a ser nuestra. Mientras tanto, hacer nuevas tropas no nos vendría mal. Siempre podríamos necesitarlas. Bien, así que vamos a hacer otro regimiento aquí. De élite. Bien, vamos a darle al tema. Y venga, adelante. A ver qué nos depara ahora el panorama europeo. Realmente, aunque es una guerra mundial. Ya habían existido guerras mundiales previamente. La guerra de los siete años, todo ese rollo. Y realmente lo importante es que fue una guerra europea, más que nada. Pero bueno, aquí tenemos que se están metiendo los franceses en España. Pero aquí me da la ventaja. Así que venga, automáticamente ya está. Victoria. Fuera de aquí todos. A pastar a vuestras casas. Esto no lo vamos a luchar. Y así eso, la entrada en Pamplona. Así porque eso molaría a mazo, ¿verdad? Vamos a verlo. A ver qué pasa en este turno. Siguiente. A ver que esperemos que los ingleses no estén muy revoltosos. ¡Hostias! Y huyen hacia territorio interior de España. Eso no me mola. Pero bueno. Y ahí estamos. Lo importante es controlar los pasos de Pamplona y Barzona. Que son las dos partes por donde se pueden... Bueno, dos de tres partes por las que se pueden pasar a Francia. Y son muy importantes para acceder a Toulouse y a Aquitania. Bien, turno del Imperio Alemán. Pero pasamos de vuelta a España. Vamos a verlo, vamos a verlo. Déjeme ver usted. Señor Europeo. Quiero coger a mis ejércitos y recobrar lo que es nuestro. Bien, pues de momento la cosa aquí va para luego. Porque creo que no puedo... Asedio en marcha. Sí, es que no puedo, digamos, seguir adelante. No puedo adentrarme por la fuerza en la ciudad. O sea, los hay que asediar por cojones y las batallas solo son a campo abierto. Veamos en Portugal. Podemos ya... No, todavía tenemos que seguirles eximiendo de impuestos. Qué putada, qué putada. Bueno, pues no sé. Reclutemos algo más. Alguna unidad más que me dé seguridad en el... Aquí en esta ciudad. Ahí está. Que sean tres. Así en tres turnos. Pues si no pacifican la ciudad... Digo, bueno. Digo, si pacifican la ciudad, pues bien. Y si no pacifican la ciudad, digo, ¡buah! Si la ciudad ya está pacificada, pues bueno. Saco las tropas de ahí y listo. Y fijaos cómo mola que pone aquí las batallas que ha habido. Bueno, realmente, ahí está. Batalla de Ébora. Victoria sobre Portugal. Toma ya. Sirve para recordar el tema. Oye, pues está guapo eso. Una cosita guapa en Napoleón. Y por aquí, bueno, tengo algunas tropas para defenderme de alguna posible invasión británica. No hay que sacarlas de ahí. Y aquí sigo teniendo tropas. Veamos. Todavía me quedan dos turnos antes de la rendición. Bien. De hecho, podría ir en ayuda de ese ejército. Pero bueno, ya la verdad es que es bastante tarde. Qué pena. Claro, es que estoy aquí ya asediando Pamplona para recuperarla. Pero es que no me puedo dividir. ¡Oh, sí! Sí que puedo dividirme. ¡Qué demonios! Vamos a coger a la élite. A todo este ejercitaco. Vamos a ver. Creo que con esto... Sí. A ver qué tienen aquí. Cinco unidades. Pues con seis o siete será más que suficiente. Con todo esto. Vale, pues venga. Voy a retirar el resto que son la élite y los voy a llevar para enfrentarme en el siguiente turno a los demás. ¿Eh qué demonios? Un ejército francés. ¿Y de dónde sale eso? Supuestamente me impide moverme. Oye, pues si son refuerzos franceses habrá que matarlos a todos. Venga, vamos a por ellos. Vamos ahí. Un like por esta nueva batalla aquí en este episodio. Vamos a enfrentarnos a un ejército con un montón de caballería. Con un montón de artillería. Y con más infantería que yo quizás. No sé, pero... ¡Hostia! La leche. ¿Eso que me pone ahí es un rodeo? Espero que no, porque estamos, si no, bastante fucker. Debería, de hecho, ser al revés. Yo debería ser el que está rodeando. Porque además he sido el que se ha movido. ¡Hostia! Pues no. ¡Hostia! Que me están rodeando los franceses. En serio. Ah, bueno. Pero deberían venir unidades en mi ayuda, ¿no? 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 Madre mía, qué putada. Ahí, venga, rápido. ¿Qué coño? A ver, por aquí. ¡Hostias, que vienen por aquí! Es que es una especie de emboscada. ¿Pero qué emboscada? Si esto es la primera guerra mundial, aquí no hay emboscadas. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! El general que huya. Me voy a enfrentar con el general a todos esos cañones. Venga. No hay huevos. Pero no hay huevos. Bueno, mejor que un suicidio sí que es. Pero deberían llegar refuerzos míos. Eso sí, por dónde? Va a ser una doble pinza. Él me la va a hacer a mí, yo se la voy a hacer a ellos. En fin. De momento, interno al general en el bosque. Ya es un avance. Y el resto de tropas... ¡Señor! ¡Nuestro general ha caído! ¡Es una mierda! ¡Qué mierda! Bueno, vamos a ocuparnos de estos enemigos. Joder, qué lástima. Qué lástima el tema del general. En fin. Vamos a por ellos. Vamos a aplastarles bien. Vamos a correr por toda esta zona. Y a por ellos. Y justo lo que ha sido rodeado es la guardia real. Va a ser muy épico verla defenderse. Fijaos cómo están resistiendo. A la caballería francesa de carabineros. ¡Fuera de aquí! ¡Ja, ja! ¡Muy buena! Se me han conseguido emboscar con esto, pero les va a salir caro. Muy caro. ¿En serio? ¿En serio? ¿Has intentado disparar? ¡Suerte! Vamos a ver el resto de soldados. Ahí están. Están avanzando. Buen enfrentarse a estos franceses. Y por aquí de momento creo que esta unidad podría cargar perfectamente contra estas unidades de artillería. Y el resto seguir avanzando. Y de hecho, hacerle un poco la pinza a estas unidades de Francia. De momento ya Francia aquí está un poco jodida por esta rodeada. Está claro. Totalmente clarinete. Venga. Ahí está. Corriendo. Esta unidad no está corriendo. Debería estar corriendo. No está. Por lo menos esto es a cumplir bien de disparos. Y la guardia real aguanta. Bueno, vamos a ver si por lo menos aquí estos jinetes que han restado pueden encargarse de esos cañones. Venga, corriendo a esta zona. Por lo menos aguantarán sirviendo de espíritu para el bloqueo. Ahí está. Venga, disparadme de frente a estos jabrones. Ahí. Si les dejas hacer lo que sea, pues automáticamente ya disparan al enemigo. Pero es mejor mandarles disparar a alguien. Porque así realmente hacen caso a sus órdenes. Bien. Oye, pues. Joder. Les estoy pegando una reventada importante. Serían muertos los dos generales. Creo. Sí. Buena. Buena. Muy buena. Fijaos. Estará una unidad importante. La estamos machacando. Aquí en combate cuerpo a cuerpo. Pero unidades francesas. Eh, qué coño. Vamos en ayuda de esas tropas. Ah, no. No, no, no. Calma, calma, calma. Calma, calma. Vamos a aprovechar esas circunstancias para dispararles a una distancia segura. Por lo menos hemos hecho huida de esos cañones. Ha sido un avance. Ahora vamos a tomar posiciones y venga por ellos. Serpisaos, estamos invadiendo las trincheras francesas. Y estamos ganando en esta zona. Vamos a intentar avanzar con estos soldados. Ahí está. Venga, más, más, más. Adelante. A ver si podemos con esta unidad franquearles un poquito. Con eso ganaremos una ventaja táctica. Y la guardia real aguanta. Qué hijo de puta que es. Madre mía. Me han intentado emboscar y les ha salido fatal. Venga, vamos a atacar estos cañones. Con aquí la caballería del general. El general habrá muerto. Ah, no. Si no es caballería. Es infantería. Vale, vale. O sea, la caballería me la han derrotado. Pero me quedaba una unidad por aquí. Que no sé qué me asocia. En fin. A la carga. Vamos a por ello. Ahí está. A por esos jinetes. Seguimos avanzando. Lo que era un rodeo. Ahora se está convirtiendo en un rodeo para ellos. Y estoy rodeando a dos ejércitos. Nada menos. Toma ya, toma ya. Chicha, chicha. A por esos franceses. Muy buena. Además, la artillería francesa está cayendo sobre sus propias tropas. Eso ha sido ideal. Absolutamente ideal. Y por aquí están perdiendo. Muy bien. Venga. Por ellos. Vamos a decidir estos combates ya una vez. Mientras les disparo por un trango. Voy a intentar avanzar por el frente. Ahora que están entretenidos. Para tener un mejor ángulo de tiro. Eso es. Venga. Voy a ponerme justo detrás de estas trincheras. Así esquivaré un poco los tiros. Aguantaré más en la posición. Y bueno. Creo que puede disparar mejor también. A ver aquí. Venga. Vamos a atacar con esta otra unidad. Para apoyar a esta otra mía. Que está siendo atacada por franceses. Veamos. Carnadores. Bueno. Vamos a por aquí. Nuestros hombres huyen, señor. Bien. Y aquí. Pues venga. A la carga. Contraídos las posiciones de artillería. Y vosotros. Encargaos de todo esto. Ahí está. Fijaos. Ya llega mi infantería. A la carga. Muy bien. Venga. Franceses. Estáis jodidos. Si lo sabéis. Aquí la cosa todavía está por ser disputada. Pero no pinta mal. No pinta mal. Venga. Vamos. Movimiento. Ahí está. Bien. Por aquí hemos ganado. Vamos a seguir avanzando con estas unidades. Venga. Rápido. A prisa. Por España. Vaya. Seguimos en movimiento. Metiendo de cañita a estas unidades francesas. Están recibiendo mucho juego español. Y dentro de un poco deberían batirse entre miradas. Me ponen la batalla como perdida. Pero yo la veo como ganada, de hecho. Venga, a por estas unidades de Francia. Estos muertos huyen, señor. Queréis huir, queréis huir. Huid ahora, cagabrones. Nos gustaban los cañones. Pues venga. A por ellos. Y aquí tenemos un combate de infantería contra caballería. Pero es la guardia real y ha conseguido repeler ese ataque. Muy buena. Vamos contra ellos. A la carga, a la carga. Que no quede ni uno. A bayonetazo limpio. Excelente. Impecable. Muy buena. Bueno, impecable. No, porque esto no va a estar muy limpio después de la batalla. Especialmente. Va a quedar, de hecho, muy feo. ¡Viva las muertes! El bando francés. Wow, está recibiendo unas hostias muy, muy importantes. Venga, vamos a correr. A por ellos. Vamos a ir detrás de esas tropas francesas. Aquí me huye una unidad. Wow, por el frango izquierdo están avanzando de forma importante. Pero nada, aquí pierden. Se retiran. Francia se retira. Bien. He tenido algunas cuentas bajas relativamente importantes. Pero he ganado la batalla. Victoria heroica. Ahí estamos. Un like por esa batalla. Muy buena, muy buena. Ahora, vamos a ver. El enemigo ha perdido a 1.700 y yo a 910. O sea, que la cosa en general ha salido muy bien. Y han perdido a un montón de unidades. O sea, han salido muy, muy mal parados. Podría entrar ahora y, bueno, intentar conquistarles, ¿no? Vamos a ver. Esta unidad sigue asediando aquí. Muy bien. Y esta otra, bueno, podría con ello perseguir a estos franceses. Vamos a ir a por ellos. Ahí está. A ver si podemos cazarles un poco. Queda todavía mucha unidad francesa. Pero vamos a ver qué es lo que queda de esas unidades francesas. Guay. Me pone que esto va a ser una batalla todavía bastante jodida. Bueno, pero lo dejaremos para la siguiente. Fijaos a esos ejércitos. A Francia le quedan unidades con 22, 12, 44, 35. Más o menos lo que a mí. O sea, que van a ser muchas unidades. Pero una batalla a escala menor. Una escaramuza. Pues lo dejamos para la siguiente partida. Para el siguiente episodio aquí de España. En la Primera Guerra Mundial. La cosa está muy, muy interesante. Y bueno, quizás salga bien para España. Quizás no. Ya lo veremos. Un like si os ha gustado aquí este gameplay. Y simplemente nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!